No sé si me lo prefiero en las billetas Lees libros en medio del desierto, dije No importa el mundo, no lo hay niña No importa la mentira que me lea ¿Qué le importa cuando se pasa en mi tal y no? ¿Qué le importa la nada para la gente? Todas que te siento miedo cuando me echas de los tragos Pero solo necesito que Eso nunca va pasando de mí Eso nunca va pasando de mí ¡Suscríbete al canal!